Me vengo arriba cada día dando el punto a la comida, paseando por el mundo tan feliz. Y lo que encuentro suculento, ay, me pone tan contento, que lo hizo rico, rico para ti. Bon appétit, que aproveche bon profit. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Estoy estrenando gafas. Son usadas, eso sí que está claro. Me las ha dejado Santi Abecia, que debe ser algún soldador que se ha jubilado. Estas gafas para Arguiñano. Bueno, pues ya ves, de trabajador a trabajador. Aquí tengo las gafas puestas. Bueno, mirad, yo las voy a dejar aquí. Son curiosas, ¿eh? Tienen aquí todas las cascarillas de la soldadura. Las dejo aquí con los perritos, me lavo las manos y arrancamos. Bueno, hoy me voy a marcar una menestra de primavera. Yo, si llevo 35 años en televisión, fijo que habré hecho por lo menos 35 menestras. Parecidas, ninguna igual. Ninguna igual, porque siempre hay verduras distintas. Y en el caso de hoy, yo creo que vamos a utilizar las últimas alcachofas de la temporada. Pero tenemos guisantes, tenemos patata, tenemos zanahoria, tenemos setas de primavera. ¡Epa! Eso igual no tiene cualquiera, ¿eh? Setas de primavera ahora es un clásico. Son complicaditas de encontrar. Este domingo pasado, mi amigo Iñaki Cocinas, Zubielki, se fue a Aralar. Estuvo 18... Sí, dice que 18 kilómetros andando, andando y cogió un puñado, un poquito más o menos como las que tengo yo hoy aquí. Bueno, se las he agradecido un montón. Pues vamos a hacer una menestra primavera de 10 y luego viene Eva. Y se va a marcar una tarta de chocolate que os va a encantar. Bueno, aquí tengo los ingredientes para hacer esta magnífica menestra de primavera. Mirad, tengo las alcachofas que os he dicho que probablemente serán las últimas de la temporada. Estas las vamos a hacer cocidas y luego abiertas por la mitad y estas las rebozaremos, porque las menestras, los rebozados, son interesantes. Y pondremos a cocer también zanahoria, patata y guisantes en el mismo puchero. Luego confitaremos estas salotas. Estas las haremos confitadas. Sería vegetariano si no le pusiéramos jamón, pero el jamón le da un puntito. Y nosotros un poquito de jamón le vamos a poner un poquito de harina. Y estas son las setas de primavera. Las shishas, perrechicus o setas silvestres. Estas les encantan a las ovejas. Y a nosotros también. Lo que pasa es que muchas veces para cuando llegamos nosotros las ovejas se las han comido. Y como os he dicho, Iñaki y Zubielki me han traído así un manojito esta semana. Estas las haré luego salteadas con un diente de ajo y las pondremos por encima. Y aquí tengo huevo y harina para rebozar las alcachofas. Los ingredientes ya veis que son sencillos, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a arrancar poniendo a cocer la patata, la zanahoria y los guisantes. Entonces, tengo aquí una hermosa patata que la voy a pelar. Haremos daditos y coceremos a la vez la patata, los guisantes y la zanahoria. 15-18 minutos y esto estará cocidito para luego añadir a la menestra. Las menestras son muy ricas. Son para primer plato, para segundo plato haciendo algo de picoteo, para plato único, comiendo luego un buen postre. Y bueno, es un clásico de la primavera. Luego hay menestras, yo diría que por toda España. Tienen toques distintos. En algunas las menestras llevan cordero también. Esa no sería de verduras. Pero en Aragón, Navarra, La Rioja, el País Vasco, la menesta de verduras es un clásico. Un clásico. La zanahoria. La patata y los guisantes. Bueno, esto. Ya sabéis que siempre que tenemos zanahorias las tenemos que abrir por la mitad así, para cortar. ¿Veis? Puesto las manos encima, para no cortarnos. Así. Hacemos así. Esto da mucha seguridad. Y estas las cortamos pues en daditos así. Por ejemplo, ahí más o menos. Una, la otra. ¿Veis? Esto es lo serio. Aquí, con cuidado. Y así. Y una vez que lo tenemos asentado ya, luego se trabaja mucho más sencillo. No hace falta tantos cuidados. Pero el primer golpe ese es importante que lo abráis por la mitad. La patata. Vamos a hacer también dados con la patata. Cortamos. Así, por ejemplo. Y así. Y aquí hacemos esto. Daditos. No muy grandes. Para que sea agradable luego a la hora de comer y fácil de comer. Más o menos así. Ahí. Así. Igualamos un poco la última patata. Aquí. Así. Bueno, tengo el agua aquí ya hirviendo. En esta agua hirviendo ponemos la patata, la zanahoria y los guisantes. Vamos allá. Al agua hirviendo. Con una pizca de sal. Con una pizca de sal. 15-18 minutos. Y esto lo tendremos todo cocido. Así. Así. Voy con los guisantes. Dentro. Y no sé si os enseñé el otro día cómo abrir los guisantes. Mirad, tengo aquí unos pocos. ¿Veis? Aquí, de la parte de la punta, cuando compráis guisantes así, apretáis aquí y salen solos. Así. Mirad. Tengo aquí cinco o seis. Así, así. Este es el tamaño de guisante que a mí me gusta. Hay unos guisantes pequeñitos que le llaman guisante lágrima o guisante caviar. Pequeñitos, pequeñitos. Pero bueno, de esos hace falta una tonelada para hacer una ración. Estos ya. Luego hay otros más grandes que también son ricos. Los guisantes son todos ricos. Este es el tamaño a mí que más me gusta. Ahora, así, apretar y se abre. Este año he recolectado un montón en la huerta de casa. Un montón. Esto está bien para adentro. Pizca de sal. 15-18 minutos a cocer. Vale, los guisantes en marcha. Vamos a poner en marcha ahora las alcachofas. Y las alcachofas voy a poner en la olla. Y esto lo vamos a cocer cuando esté en la olla en cuatro minutos. Vamos a poner agua en la olla. Agua del grifo. Bueno, este año no sé qué tal andamos con el agua. No sé si en Cataluña y en el sur habrá llovido lo suficiente. Aquí en el norte ha llovido bien. Aquí no vamos a tener problemas con el agua. Espero que otros también hayáis mejorado porque algo ya ha llovido. Mirad, las alcachofas. Las corto de aquí. Me habéis visto limpiar muchas veces, pero algunos todavía igual no han pillado la onda. La alcachofa es una verdura excelente. Hay que quitar bastantes hojas, las de fuera. Se puede cocer también en entero y luego quitarle las hojas, pero yo estoy acostumbrado a hacerlas así y así las sigo haciendo. Esta parte de aquí que está ahora fea, le damos una vuelta con la puntilla así. La cortamos de aquí y ya tenemos la primera alcachofa limpia y a cocer. Y así vamos a hacer con todas. Tenemos unas verduras cociendo y las alcachofas preparando. Primer paso. Ya está dado. Venga, vamos a cocer las alcachofas. Las alcachofas las hemos cocido en cuatro minutos. Las tengo puestas aquí un poco inclinadas para que suelten el agua. Bien. Ahora, esto también ya tenemos cocido. Aquí voy a poner un poquito de aceite y vamos a confitar las chalotas. Podemos poner unas picaditas, pero así en enterito confitadas van a quedar súper bien. Entonces aquí a fuego suave las vamos a confitar con tres, cuatro cucharadas de aceite. Mirad. Las chalotas dentro. Ya peladitas a fuego suave. Esto también lo tenemos ya. Apago el fuego y aquí ya tenemos cocidas las patatas, los guisantes y la zanahoria. Este caldo que hay aquí es el que utilizaremos luego para hacer la salsa de la menestra. Parece que tiene trabajo, pero es que esto es un entretenimiento. Y luego el resultado final es una auténtica diablura. Mirad, aquí ahora voy abriendo las alcachofas ya cocidas por la mitad, así. Y las coceremos, luego las rebozaremos así abiertas, en mitades, para que no se rompan. En mitades yo creo que es lo perfecto. Así y así, adentro, a rehogar el jamón. Mirad, rehogamos un poquito el jamón con las chalotas, para que suelte ese toque que tiene el jamón, sin que se haga mucho. Porque luego si no se pone un poco demasiado salado. Ahora que lo hemos rehogado un poquito, así, le añadimos harina. Una cucharada sopera de harina. Cocinamos la harina. Ahí. Cocinar un poquito siempre la harina, así antes de echarle el caldo. Tenemos el caldo de la verdura que hemos cocido. Y ahora, con un cacillo, le echamos caldito de este. A ver, ahí. Ahí. Sí, señor. Le damos unas vueltitas. Liga un poquito la salsa. Y aquí ahora ponemos las verduras que hemos cocido. Me lleva buena música esto, ¿eh? Escurrimos las verduras. Igual necesitaremos un poquito más de caldo del cocimiento de las verduras. Pero primero ahora le añadimos la verdura. Mirad. Esta verdura que hemos cocido con anterioridad, dentro. Así. Le damos un venido. Necesita más caldo. Está clarísimo, ¿verdad? Pues nada, tenemos aquí el caldo a mano. Otro cacillo y medio de caldo. Ahí. Así. A fuego suave, suave, suave. Que se mezclen aquí bien todos los sabores. Ahí. Suavecito el fuego. Vale. Retiramos el caldo. Y aquí ahora vamos a empezar a rebozar las alcachofas. No tenemos otra cosa que hacer. Esto hay aspecto a sí mismo, ¿eh? Pero le vamos a añadir las alcachofas y las setas de primavera salteadas con un ajito luego. O sea que aquí en marcha el aceite caliente. Paso por harina y huevo las medias alcachofas cocidas y las rebozo aquí antes de añadirlas ahí. Mirad, sencillo. Harina y huevo batido. Despacito y buena letra. Pasamos las medias alcachofas por la harina. Le quitamos la harina sobrante y al huevo batido. No tenemos más misterios. Esto ahora suavecito, suavecito. Rebozarlas, freírlas y añadirlas a la menestra. Tiene una... Le estoy mirando a la menestra y yo tengo unas ganas de meterle mano. ¡Ay, ay, ay, ay! El aceite se está calentando. Vale. Con un tenedor. Las pringamos bien de huevo. Las medias alcachofas cocidas, ¿eh? Con anterioridad. Así, bien pringaditas de huevo. Y las vamos posando en el aceite. Despacito. Rebozarlas antes de añadirlas a la menestra. Allá voy. Me falta el último detalle, que son las setas. Bueno, mirad. Este aceite en el que hemos frito, hemos rebozado las alcachofas, lo cuelo y en esta misma sartén, en la misma sartén, ¿veis? Para no manchar otra, coloco un poquito de aceite de este recién colado. Así. Vale. Aquí, un ajo picadito. Un ajo picadito. Ahí. Y en ese ajo picadito... Mirad, las setas de primavera no se cortan nunca con cuchillo. Siempre a mano. Así. ¿Veis? Como estoy haciendo, las grandes. Las pequeñas en entero. Y las grandes, así, a mano. Ese es el detalle. Eso aquí es sagrado, ¿eh? Nunca el cuchillo a las setas de primavera. Las grandes, un poquito así a mano. Y cuando ya el ajo está empezando a dorarse, las vamos añadiendo. Y las pequeñitas en entero, como os he dicho. Esto es así. Así. Y así. Bueno, un salteado rápido y fuerte a las sisas de primavera. Sisas, setas de primavera o perrochicos. ¿Eh? Un poquito perejil picado. Las tengo. Bien. Ahora ya apagamos el fuego. Bueno, presentar. Vamos allá. La ración. Mirad. Cogemos, por ejemplo, así. Echalotas. Dos alcachofas por cabeza. Ahora, un poquito del juguito. Cuidado, tiene que ir también, ¿no? ¿Eh? Así. Otro poquito más. Y ahora, por encima, unas setitas. ¿Qué os parece la idea? Mirad. Oye, 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 oye. Juguito de las setas. Limpiamos esa gotita. ¿Eh? 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 Ahí. Le colocamos su perejil. Y mirad qué menestra. Impresionante. Vamos con el resto. En esta fuente. Madre mía de mi alma. Qué remate de receta de menestra de primavera. Pues yo ya estoy pensando en el postre de Eva y una botellita de Chacolí. Un K5 esto de mi vino. Esto, cuidado. Insuperable. Acércate, Eva. Que, por cierto, se ha hecho abuela. Hola, Eva. Buenas, Carlos. ¿Qué? ¿Qué tal te has entrado lo de abuela? Ay, estupendamente. Todo un título. ¿Cómo se llama? Alex. Alex. Bueno. A que no se mata el mundo. Vamos allá. Venga, vamos allá. Vamos con la tarta. Vamos a hacer una tarta tenerina. Tenerina. O taclenta, que es untuoso. Es una tarta italiana súper fácil. Vamos allá. Y riquísima. Ingredientes. Chocolate de cobertura, 55-70%. Mantequilla, tres yemas, tres claras, tres cucharadas de leche, azúcar, harina, y una pizquita de sal, que se la pongo en la harina. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es, el chocolate y la mantequilla vamos a poner a fundir. Podemos ponerlo en un bol o podemos meterlo al micro o al baño María. Yo lo voy a meter al micro. Vale. Esto déjame, para apoyar la lengua. Perfecto. Y la tarta la vamos a hacer con harina de trigo, pero la podríamos hacer con harina de maíz, con harina de almendra. O sea que puede ser una tarta sin gluten tranquilamente. Con cualquier otra harina se puede hacer. Sí. El horno lo tenemos calentando. Y ahora vamos a empezar a montar las claras. Súper sencillo. Le damos a la clara, punto de nieve, y cuando estén blanquitas añadiremos un poco de azúcar y terminaremos de montar. Vamos allá. Vamos a levantar las claras. La última cucharada de azúcar. Y el merengue está. Y esto lo tenemos. Apoyamos y vamos a por el chocolate. Muy bien. Estará fundido con la mantequilla. Pues estará ahí, ahí. Pero, como está la mantequilla caliente, el chocolate todavía tiene la forma. Mirad. ¿Se mezcla todo? Mezclamos todo y lo dejamos preparado. Ahí. Que se incorpore todo bien. Y ahora vamos a montar las yemas. No vamos a limpiar las varillas porque a las yemas no les importa que haya un poco de clara. Ah, bien. Si fuese al revés, tendríamos que... A la clara le importa que haya yema. Sí. No montarían, ¿vale? Bueno, esto así. Dale tú dos vueltitas más. Voy. Y nos vamos con las yemas. Vamos a poner el azúcar que nos queda. Ahí. Siempre vamos a añadir el azúcar. En el último momento nunca vamos a dejar la yema con el azúcar puesta, ¿vale? Vamos allá. Lo tenemos, Carlos. Muy bien. Ya está. Venga. Esto ahí, a ver. Perfecto. Bueno, ahora tenemos aquí la leche, las yemas, el azúcar. Nos acercamos. El chocolate. El chocolate. El chocolate está templado, no está frío, ¿vale? Me añadimos todo bien. No importa, ¿no? Que sea templado. No, tiene que estar templado. Ah, tiene que estar. Mejor. Mezclamos. Vaya buena pinta que tiene esta pesada. Suave, suave. Es que es un postre, mirad qué sencillo. El norte de Italia, ¿no? Sí, de Ferrara. De un pueblecito, Carlos. Que a mí la repostería italiana me parece una auténtica delicia. Es conocida su cocina, que es muy rica, muy sencilla y muy rica. Serán las abuelas como tú allí y harán cosas ricas, ricas. A ver, a este título todavía le tengo que dar un poco más. No, 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 el título lo tienes ya, ¿eh? A ver, pero hay que darle un poco más de caché. Tengo la harina tamizada. Tamizada, ¿eh? Su pizca de sal. Sí, con la pizca de sal. Me gusta añadirla así, echando un poco de aire, porque le viene bien. El horno, 180 grados. Calentito. Ahí. Mezclamos esto. Venga. Y ahora, a la hora de incorporar las claras, lo vamos a hacer en tres veces. O sea, a poquitos. A poquitos. No toda la vez. No. Ponemos así una. Vaya untuosidad que tiene que tener esta tarta luego al comer. Sí, sí. Hay que esperar a que se enfríe. Ya, ya. Pero es muy rico. Yo ahora mismo le daría un viaje. Es que así mismo está muy rico. Uuuh. Venga. Bueno, esto lo tenemos, ¿eh? No ha pintado ni esto. Sí, sí, sí. Oye, 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 oye. Molde. Forradito con papel. El papel se lo he puesto largo para luego poder sacarlo en entero. Ponemos así en el medio. No hace falta ni golpear ni nada. Ello mismo se va a ir abriendo. Ahí. Suave, suave. Qué textura tiene, ¿eh? Pues va a quedar como si fuese un merengue montado que en el horno se va a secar la parte de arriba. Se romperá porque es muy quebradizo, muy ligero. Y luego por dentro cremoso, cremoso, cremoso. Y luego por dentro muy untuoso. Os vuelvo a recordar. Horno caliente, 180, arriba, abajo, 25, 30 minutos. Y a esperar a que se enfríe. ¿Podrás? El Alex, vaya abuelita que se ha echado. Ese niño se va a comer buenos postres. Bueno, Carlos. ¿Cómo te ha quedado de crujiente por fuera? ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena historia! Y por dentro, totalmente, mirad, ¡ay, ay, ay! Totalmente cremoso. Sí, cremoso, cremoso. Sí. Muy bien. Así. Déjame esto aquí. Ven. Te lo recojo. Eso para ti. Espera, ¿eh? Que voy a limpiar un poco el borde. Así, así. Una tarta sencilla, riquísima. Muy, muy fácil. Cremosa, crujiente y untuosa. O sea, lo tiene todo, Carlos. Muy bien. Pues nada, nos vamos a la mesa. Vamos allá. Perfecto, perfecto. Bueno, pues nada. Felicidades, hermana. Gracias. A todos vosotros, deciros que mañana yo estaré aquí en Antena 3, la antena del Ñañán, la antena 3 de la tele, abierta. Nos vemos. La que mejor huele. ¡Ay! De la, en el año 2, no. Cada, en el año 3. Fui. A todos os veinte. Lamenta 3 de la tele. El año 2, la mano. Y también está en el año. Ya está en el año 4, 7. Y en el año 2. El año 2. Gracias por ver el video.